...delectivos, 15 fenómenos que han sido nuestro tesoro y que quiero que diga unas palabritas a todos de lo que ya he vivido. Bueno, pues mira, así como ha dicho Marta, yo quiero hablar un poquito el nombre de esas 15 coordinadoras que hemos estado en el equipo de director del proyecto, pero más que de nosotras, yo me gustaría hablar de nuestro voluntario. Nosotros hemos tenido, el proyecto ha estado soportado con una fuerza enorme, con un voluntariado increíble, que es el que nosotros hemos intentado coordinar en el camino, nada más lanzarse la iniciativa, hacerse pública, se pusieron en contacto con nosotros cerca y con juntas personas. Es una barbaridad. Nos escribían, nos llamaban, nos decían que querían ayudar de la manera que fuera, con una absoluta generosidad, desinteresadamente, y que qué había que hacer para que la propiedad funcione a la vida lo antes posible. Nosotras la verdad es que nuestra primera sensación fue de una fuerza, de un tsunami arrollador. O sea, teníamos que canalizar esos 900 voluntarios, sentimos que eran ellos los que nos llevaban realmente, que había ahí una fuerza inmensa que nosotros quisimos canalizar porque entendimos que... Gracias. Gracias.